Según estadística de la Policía Nacional, hasta la fecha se registran 252 suicidios en lo que va del año, en su mayoría jóvenes entre las edades de 18 a 36 años de edad. Algunas personas se hieren, digamos, con arma blanca, entran a cirugía o se precipitan, se suben a un lugar y se arrojan, digamos, de ahí y otros vienen a pediatría. El grupo más vulnerable, digamos, lo más frecuente que son traídos acá son entre los 12 y los 45 años, digamos. Si separamos en adolescentes, menos de 18 años, digamos, y los mayores de 18 años, la mayoría, el 70% son mujeres y la mayoría de los grupos se concentra, digamos, entre los 15 aproximadamente a los 35, 40 años. O sea, son personas jóvenes, productivas o por lo menos que deben estar en producción, aunque muchos están desempleados, ¿verdad? Por su parte, un líder religioso esto indica, ya que lo importante es que desde el seno de la familia se inculque a que esto no se debería hacer. Hemos visto una tasa muy alta en cuanto a suicidios en Honduras y específicamente San Pedro Sur y Tegucigalpa. Son las dos ciudades más afectadas por este fenómeno debido a un sinnúmero de situaciones psicológicas, familiares. Hay que tener en cuenta tres cosas. Número uno, hay que tener en cuenta de que no tenemos en Honduras una paternidad y eso está afectando a nuestros hijos. Cuando uno de los dos falla en la casa, hay un desequilibrio emocional en los hijos. Entonces, hay que tratar el aspecto emocional, el aspecto espiritual y el aspecto psicológico de los chicos. Con la página en cámara, Héctor Minjibar, les informó Román Paz, Noticias Is.